Es realmente difícil no poder escapar a la emoción y al orgullo que representa cada uno de nuestros caídos y cada uno de nuestros veteranos para los argentinos. Así que perdón y gracias. Gracias porque de alguna manera llenan de orgullo, de sentimiento patrio, de idea de unidad nacional. Son de los símbolos vivientes que permiten que los argentinos abracen unidos y sin divisiones una causa que es la causa de todos. Sin duda alguna, por el camino de la diplomacia, pero con firmeza. Haciendo valer el derecho internacional, pero sin dejar de mirar el legítimo derecho propio de los argentinos. Hoy, a 40 años, este Congreso y la nación argentina toda tiene la obligación de seguir planteando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y que en paz, pero con firmeza, vamos a volver a pisar el suelo de Malvinas alguna vez.